JUEGOS CON MOSTACHO PON TU CARA DE JUEGO Osea, tu sabes, pon a esa actitud de tigre Eso es incómodo Que... Oh mira, aquí hay dos lugares a donde hay Oh señorita Yumi, estoy feliz de encontrarla Tengo... ¿Tiene todavía los exámenes? ¿Los resultados de los exámenes? ¿Para qué era de nuevo? ¿Para la conversación de hacia dónde iba a irás? Oh sí, 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 creo que esos están en mi escritorio En algún lado Y ya está, ok No, ¿sabes si no nos puedes regresar? Después, la siguiente semana, probablemente Estoy seguro que lo hiciste bien, Tiffany ¿Usted cree? ¿Lo creo? Yo espero, no lo sé Tuve muchos problemas con esos materiales, sí ¿Sabe a dónde iremos la próxima semana? Me gustaría saber, para empezar ese tiempo ¿Siguiente semana? Oh, no sé, todavía En verdad, tengo un dolor de cabeza muy grande ¿No podemos usar eso después? Oh sí, ok Lamento molestar a la señorita Yumi Oh, está bien, te llamaré después Esto es difícil de traducir, eh ¡Wow! ¿Es esta chica en serio? Es un uniforme de chica Es un poco alto, ¿no lo crees? Es linda Eh, rubia Y así es que, puntos extra O sea, no te preocupes Puedes escuchar No, ella no me puede escuchar Soy un figmento de imaginación Plot twist Ah, ok Hablo en serio Solo me escogí Solo me escondí de todos los demás Para poderte consejos Eh, mientras estás Aquí Esto es como tu clásica Clásica Chica Como tu vecina, ¿no? Pero no tengas miedo De De Tomar tu oportunidad, ¿no? Ok Ok, tus opciones Dice Discúlpame ¿Sabes dónde puede estar La unión de estudiantes? La segunda opción dice No sería muy Eh ¿Cómo se dice? No sería muy directo El que te Te Pregunte Para una cita Ok Otra cita dice Ey No lo tomes mal Pero Creo que eres linda Y quería decirte hola Linda No solo es linda Oh Wow Eh No estoy segura No estoy Ni siquiera te conozco No te he conocido No eres de aquí ¿Estás empezando aquí un semestre? Dice La primera opción Eh, estoy pensándolo ¿Me recomendarías esta escuela? La otra dice No Pero si todas las chicas Son tan lindas como tú Creo que lo reconsideraría La tercera dice Eh Yo Yo enseño aquí Soy la profesora Sexy Así me dicen Ok Vamos Dame un descanso Deja de molestarme Dice Y Dice la primera opción Si termino Yendo para acá Tendrías que enseñarme Donde O sea Tendrías que enseñarme al lugar Y dice La segunda opción Ah Se me figura Que eres como Del tipo atlético Vas en algún Equipo En algún club deportivo Dice la tercera opción Lo siento Eh ¿Te estoy deteniendo Para alguna clase? Ser educados No 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 te preocupes Ya terminé con mis clases Por ahora Mi nombre es Tiffany Por cierto Es lindo conocerte Pareces como una chica Interesante Eh Creo que Probablemente pueda ver En el campus No No puede ser En verdad Lo lograste Nigga Tengo que admitirlo No esperaba que Sacaras eso Es Suerte de Principiantes No te creas tanto Por cierto La otra chica Que estaba hace rato Oh Dice que Está en rango Creo que está por aquí cerca El detector Honeybee Dice algo Si Ah ok Dice que Puedes buscarla Usando el detector Honeybee Y dice Ah Estoy emocionado Yo también estoy emocionado Mira Aquí está La buscadora No es un buen momento Para buscar Ok Eh ¿Qué son los otros atributos? Ah Dice que estaba alrededor Si no necesitaba ¿Qué estoy diciendo? Ah Claro que me vas a necesitar What the fuck Nigga ¿Qué es esto? Dice que Tienes un mensaje Ah ok Dice hablar con él Invitarle a una cita Ver inventario Ah Antes de que olvide Ese money Que conseguiste En tu cita Lo puedes usar Para comprar regalos Comida Bebidas Cosas que usas En el store app Del Honeybee Y Todavía detecté Que regalos De las chicas Que estás hablando Prefieren Y los voy a marcar Con un icono Un icono Perdón Estoy prácticamente Haciendo todo el trabajo Ok Creo que la tienda Es esta de aquí Ok Eh Son Regalos Como Cosas únicas Comida Bebidas Whisky Vino Tú sabes Margarita Lo normal Mira control retro Me encanta Pero lo mal Lo estaba viendo Ok Vamos en regalos Creo que necesito Regalos ¿No? Regalos Para el mundo ¿Qué onda con esto? ¿Es esto lo que marcan? Eso es una estrella No sé qué significa A ver Checa Dice Que es para Raid Ok ¿Y a cómo se llama? Eh Tiffany Ah no Son los lugares O la academia Esto es para la gente de academia Lo del cuaderno Más academia Eso es para la gente que hace ejercicio Jardín Artistas Artistas Ok Creo que ¿Te vas a comprar algo? Bueno Creo que está muy caro Vámonos de aquí Vamos A ver Dice Ese es el Portafolio Dice Que Mira Lo que más le sirve Es utilizar verde O sea Cuando conectas verdes Aumenta Hay más bono Y el que menos Es el rojo Le gusta Los regalos De tipo academia Y El tipo Único de regalo Es el de cheerleader O sea El de animadora Le gusta También Los Le gustan No adora Los regalos De tipo Rave De tipo Escuba Escuba Le gusta la comida De tipo Desayuno Y dulces Dice que la bebida Favorita es El lemon drop Y La tolerancia Al alcohol Normal Ok Ok Podemos Emborracharla Y todo Si exactamente Mierda Están Esa es la hora Oh ups Y ya se va Me encanta como se expresan ¿Eh? ¿Desde cuándo va a ser una chica linda Que te diga Oh mierda Que pedo contigo O sea Ah Buenos días Psycho Hey Belly ¿Qué pasa? Parece que algo te está molestando Si Vida Como van las clases No quiere hablar sobre eso Si yo también No Físicamente Pero si Mentalmente Eh Dice que va a ir a la playa Para hacer algunas cuantas poses Un poco de ejercicio Para quitar ese estrés Dice Ah No el día de hoy No me siento con Omar Mmm Dice que a lo mejor te veré en el estudio Creo que estaré ahí Pero Si no tengo Algo más que hacer Chicas asiáticas No me hagas empezar Tengo Como que el peor caso De Fierro Amarilla O sea ¿Qué? Son como la Plaga ¿Qué pedo? La Plaga Amarilla Que Sí Dice Ok Dice que Está como que en mal humor Así es que di algo estúpido Para tratarla de animar Ok Dice Que se juegan las pájaras ¿No crees? Es gracioso Como la vida es Eh Inútil Y nada importa Ey ¿Me puedes enseñar karate? What the fuck? No Me gustan los pájaros Y dice Ah Solo bromeo Solo pensé que eras linda Y quería decir Quería conocerte Y dice la otra Nah Es como molestar gente Que Solo Ah Solo me gusta molestar gente Que parece que quieren dejarla sola Eh Dice La tercera Ah Pero en serio ¿Qué onda? Eh Parece que estás un poco Molesta el día de Por aquí Oh no Estoy bien Solo estoy tratando de relajarme Eh Disfrutar un poco El negocio Enseñar un poco de UG ¿Tú sabes el lugar? Es como una universidad De una Esta es la única universidad De la ciudad Por alguna razón Y dice Oh sí ¿Qué enseñas? Oh Oh Así que tienes ese ángulo De De Pues dice Profesora sexy Eh Ok Y le dice la tercera Ah ¿Una profesora? Tienes que Debes de ser muy inteligente A ver acá Bueno Se supone Que Enseño física Pero Déjamelo así Ok Estoy feliz De que hayas venido Necesito un poco De reírme Los chicos Me llaman Yumi Pero me puedes llamar Aiko Ok Ok Ah ok Ya entendí ¿Qué tienes que hacer con esto? Este es para el buscador Checar el profile Ok Ella es rojo Talento Juguetes Le gustan los regalos de Japón Ok Artista Bla 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 Ok Tendrías que En todo caso Entiendo Es para hablar con ella Necesitas 50 Juni El Juni se junta de aquí Ah ok No tienes nada Y eso es para buscar más chicas Eso es para invitarle una cita Ver el inventario Ok Vamos viendo ¿Buscamos otra? Si Vamos a ver Ok Ahí está Tiffany Y ahí está la asiática Esa es la playa Ok Yup Cuídate Hasta ahora Solo hemos conocido A la gente Ok Que creo que es necesario ¿No? En esta clase de juegos Ajá ¿Es en serio? Ah Vamos Solo trátalo Se va a ver Muy bien Trata ¿Probar eso? No hay nadie aquí Vamos Lo vi Y inmediatamente Pensé en ti Te va a encantar Lo prometo Oh Dios Ok Solo que Solo asegúrate Que no haya nadie más Si claro La costa está Disponible Estás bien Ok Jess No puedo hacer esto ¿De qué estás hablando? Dice Te ves bien ¿Bien? Ah Para No hay nada mal Con un poco de piel No puedes mantener Todas esas Boobies Para ti No es seguro Para el resto del mundo Ok El mundo está bien Sin mis Boobies Ok Pero yo no En serio No fue barato Así es que Te quedas con él Así que vamos Vamos No voy a ningún lado Con esto No Me voy a cambiar Ay Eres imposible Disfrutando la vista Rápido Es tu oportunidad Antes de que se cambie Dile algo Lo que sea Ok Me encanta la primera Damn Nena Este calor aquí O solo soy yo O solo eres tú No 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 La segunda dice Disculpe Podría detenerla La puedo detener Si Perdón Disculpe Pero si no la detengo Me voy a arrepentir De esto para siempre Y la tercera dice Ey Espera La tercera está muy directa Así que Ey Wait What ¿Qué? Oh demonios Ah Hola Lo siento Estoy muy avergonzada En esos momentos Mi amigo me puso Me hizo ponerme Esta estúpida cosa Lo siento Un segundo Déjame cambiarme La primera dice ¿Cuál es la prisa? Solo estoy Deseando Que te lo quedes Ok Mi amigo Tiene Tu amiga Tiene muy buen gusto Ese bikini Fue hecho Para ti Y le dice Ah ¿Qué? ¿El bikini? Ah No lo había notado Bueno Vamos a tratar de De alguna manera No estoy seguro De creer eso Es un poco revelador ¿No lo crees? No quiero que la gente Piense Que soy Así Tú sabes ¿No? Dice Ey Cuando lo tienes Lo tienes ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Es adorable Muy tarde ¿Cómo qué? Perdón ¿A qué te refieres? ¿Cómo qué? ¿Adorable? Muy tarde La tercera dice Ah No eres nada de eso Ah Perdón La tercera dice Ah Entonces no eres así Ah Discúlpame Ay Cállate Tú sabes A qué me refiero Bueno Creo que no está tan mal Digo Si en verdad Te estoy diciendo que Oh bueno Y hola La persona Adentro del bikini Con la que estás hablando Su nombre es Belly Oh sí Más conquistas Más poder Más metabots Tienen que conocer A todas las chicas Aparentemente Pero Bueno ¿Qué te parece Si en el próximo episodio Intentamos conocer Ahora las chicas restantes Muy bien Bye bye Bye